¿Cómo se presenta un incendio en el interior de un local comercial en la parte externa del Mercado Escobedo? Es un local que se dedica a la venta de envolturas de regalos, globos, algunos artículos promocionales. Según los testigos que se encontraban al interior del local comercial, al parecer fue un cortocircuito que hizo reacción con alguno de los globos que se encontraban produciendo, inflando, y esto fue lo que generó la conflagración, que por el tipo de material combustible que se encuentra en el interior, tuvo una rápida propagación. Afortunadamente los testigos de emergencia acudieron de manera inmediata, muy pronta, se tomaron los procedimientos que se deben de marcar de acuerdo a lo que marca la protección civil, y afortunadamente no tenemos personas lesionadas. Han sido valoradas dos personas por el centro regulado de ofensas médicas para descartar alguna lesión conectada o algún tipo de intoxicación. El incendio ya en este momento está controlado, están ya realmente las labores de ventilación y enfriamiento del lugar. Posteriormente pasará el personal de inspección del domicilio de Querétaro para determinar alguna de las posibles situaciones administrativas en las que puedan llegar a encontrarse y en su caso entregar el inmueble nuevamente a los locatarios para que puedan continuar con sus operaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!